El Colegio de Enfermería de Valencia, junto al Colegio Oficial de Médicos de la Provincia, han recogido la medalla de oro de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, por la labor de los sanitarios durante la pandemia. El presidente del Colegio de Enfermería, Juan José Tirado, valora positivamente este tipo de distinciones a la profesión enfermera por el reconocimiento social que otorga la disciplina. Se enmarcan en un comportamiento natural por parte de la sociedad, a quien ha dado la vida, a quien ha dado con su esfuerzo y sacrificio, ha conseguido mantener unos niveles muy aceptables de salud en la población. Ante una pandemia como esta, ha resultado muy dificultoso, pero sí que es cierto que este reconocimiento a ese trabajo, a ese sobresfuerzo que han tenido mis compañeras y compañeros, el que haya actos como este que nos lo agradezcan, son muy importantes para la profesión. La labor de todos los sanitarios ha sido tremenda, nos ha atropellado una auténtica pandemia y la carga emocional y la carga de trabajo que ha habido también ha sido muy grande. Entonces se necesita un reconocimiento, pero además del reconocimiento se necesita también por parte de la población una responsabilidad. Esta medalla de oro premia a aquellas personas o colectivos que hayan realizado una labor de gran valor social o humanitario. Un reconocimiento que llega en una semana en la que los profesionales sanitarios están manifestándose ante el cese de cerca de 3.000 trabajadores que han puesto en peligro sus vidas por salvarlas de la población. La administración debía hacer un sobresfuerzo, un sobresfuerzo presupuestario para poder mantener a todas las enfermeras y enfermeros en activo. Primero porque todavía hay mucho que hacer, hay mucho que recuperar y dado que tenemos un ratio tan bajo, sería un buen momento para intentar normalizar. Me consta que la Comunidad Europea también quiere actuar sobre el tema de la interinidad. No se puede permitir que tengamos un nivel de interinidad de más del 33% en los empleados públicos. Por lo tanto, la agilidad de las OPEs y la consecución de un trabajo fijo debe ser primordial de cara a esta pandemia. Debemos de tener un ratio adecuado con unos profesionales que ya estén asentados en sus puestos de trabajo y que tengan esa prevención y promoción tan necesaria de la salud que podría evitar en este caso muchísimas más pandemias o por lo menos los problemas que eso conlleva. El acto tuvo lugar en la sede de la Universidad Católica, en la que también tuvo lugar la entrega de premios a otras entidades, así como la entrega de los títulos a los nuevos doctores. Enfermería ha estado en primera línea de batalla contra el COVID-19 en todas las etapas de la atención sanitaria. Una realidad que siempre ha sido así, pero de la que ahora es consciente una gran parte de la sociedad. Aún así, ambos representantes colegiales han querido acordarse de todos los miembros del equipo multidisciplinar. Gracias a la sociedad por todo lo que ha realizado, a los compañeros de colegios sanitarios y de todos los colegios, porque aquí hay muchos colegios que no están, pero que son también. Y hacia ellos va también nuestro agradecimiento desde los colegios sanitarios. Y en recuerdo también de todos aquellos compañeros y compañeras que nos han dejado. A pesar de la mejoría en los indicadores de la pandemia, la lucha no ha acabado. Y la profesión enfermera sigue al pie del cañón ante los casos que todavía siguen ocasionándose y sobre todo en la vacunación, demostrando una vez más que enfermería es un puntal básico en la sanidad.